hola amigas y amigos cómo están acá una vez más gaby sonis compartiendo la info del programa de hoy pero a través de un rap de una moda una manera diferente de comunicarnos así que con un mate con una base de chacarera e invitándolos como siempre a rapear animarse a improvisar a unirse con los familiares durante la cuarentena ponerse a jugar un rato vamos a hablar un poquito del 25 de mayo a nivel argentina el 25 de mayo a nivel entre ríos vamos a ver qué sale 25 de mayo revolución territorio argentino en movilización una nueva forma de organización entre tierra y población somos pura tradición torta frita locro candombé pericón 25 de mayo particular entre ríos se iba a transformar nuevas ciudades se fundaron y nuestra historia por siempre cambiaron empezaron por gualeguay gualeguay chui concepción del uruguay esa era la onda en mayo nada era rápido como un rayo la gente se encontraba caminando algunos en carro otros a caballos los tiempos eran otros no como lo vivimos nosotros se reunían atravesando trayectos muy largos y no tan cortos diferentes formas de comunicarse los mensajes y avisos podían cruzarse a veces las cartas importantes también podían traspapelarse la gente que antes luchó hoy se lo recuerda por todo lo que logró a que estamos recordando y la memoria activando el pueblo argentino es su unión el pueblo espero que esto sirva y siempre colabore para seguir construyendo sobre lo que es nuestra educación saludos de corazón